El anillo del Nibelungo, canto 3, Siegfrey En medio del bosque se escucha el golpeteo del hierro sobre un yunque. Se trata de Mime, el Nibelungo que con gran afán trata de forjar la legendaria espada Nothung, la cual quedó hecha pedazos después de impactarse contra la lanza de Wotam. Es en ese momento que entra por la puerta el joven Siegfried el cual lleva a un oso atado y empieza a incitar al oso a que ataque a Mime. Empieza a decir al oso, atácalo, muerde ese inútil enano. Por lo que Mime, asustado, se esconde detrás de su horno. Es entonces que Siegfried se suelta riendo y deja en libertad al oso. El oso sale corriendo y se vuelve a integrar al bosque. Mime saca la espada reluciente y se la presenta a Siegfried el cual la empieza a ablandir y con un fuerte golpe sobre el yunque hace que la espada vuelva a quedar rota y en pedazos. Siegfried se molesta mucho con Mime y le empieza a reclamar. Le empieza a decir que no sirve para nada. Mime, molesto, le dice que si no fuera por él, que si no fuera porque él lo cuidó desde que nació, el joven Siegfried estaría muerto ya, que no hubiera sobrevivido él solo en el bosque. Pero Siegfried sabía que el enano tenía malas intenciones. Ya que la intención de Mime al criar al joven Siegfried era que en su momento él pudiera enfrentar al temible dragón que custodiaba el anillo y los tesoros de su hermano, Alberic. Ya que sabía que era un joven prodigioso y con la espada legendaria Nothum, este joven no iba a tener tantos problemas para enfrentar al dragón y para quizá vencerlo. Y de no ser así, pues, Mime realmente lo único que hubiera perdido sería su tiempo en forgar la espada y en la crianza de Siegfried. Siegfried, desconfiado, le pregunta, le empieza a cuestionar al Nibelungo a Mime y le dice que él viendo en el bosque que las familias siempre eran conformadas por padre, madre, hijos, y que él viendo su reflejo en el agua se dio cuenta que Mime no era su papá, mucho menos su mamá. Y le dice que le dé razones de su familia. Por lo que Mime se niega. Si no es que Siegfried se enoja y muy molesto lo amenaza a muerte. Es entonces que Mime le confiesa que cuando él iba a nacer, su mamá llegó hasta la puerta de donde se encontraba Mime y Mime la recibió y que con gran dolor dio a luz a Siegfried que la mamá le rogó muchísimo que su hijo llevara ese nombre Siegfried y que el único que sabía de su papá era que había muerto en batalla y que el único que le había heredado su papá era la legendaria espada. Por lo que Siegfried entusiasmado empezó a presionar al enano y le dijo necesito esa espada ya necesito que la forjes ahora mismo. Y aquel enano como temía a Siegfried ya que se había vuelto un joven fuerte, valiente un joven que no le temía absolutamente nada pues no dudó en seguir cuestionando y empezó a forjar aquella legendaria espada. Al día siguiente Siegfried vuelve a integrarse al bosque y Mime sigue afanado en querer reconstruir aquella espada. A lo lejos Mime ve acercarse a un anciano una vez que se acerca el anciano a donde está Mime le empieza a hacer algunas preguntas y le hace una predicción le dice que aquel quien podría reconstruir la espada solamente sería alguien quien no sintiera miedo y que con la espada cobraría la vida del enano de Mime y el anciano siguió su camino hasta que Mime lo perdió de vista. Mime quedó angustiado deprimido porque sabía que aquel anciano era Wotam y sabía que Wotam conocía las intenciones de Mime pero Mime después de esta predicción dijo bueno no voy a permitir que me maten así de fácil entonces Mime en secreto preparó una poción una bebida con veneno para llevar al joven Siegfried hasta con el dragón y ya fuera que el dragón lo matara o si Siegfried resultaba vencedor le iba a dar como recompensa aquella bebida que terminaría matando a Siegfried después de un tiempo llega Siegfried hasta la choza de Mime y Mime le dice que es necesario que le enseñe a tener miedo y que es el miedo le replica el joven a lo que Mime le responde alguna vez en la noche y en la soledad has sentido correr un frío aterrador que te oprime el pecho y te hace temblar el corazón con gusto quisiera sentir ese frío y ese temblor y le pregunta así me lo podrías enseñar entonces Mime le dice mira aquí cerca hay un dragón muy temible el cual se llama Fadmer él se encuentra en una cueva le dice te llevaré hasta hasta donde él está y entonces tú sentirás lo que es el verdadero terror y aquel joven entusiasmado le pide que termine de una vez la espada que ya no puede esperar más que él quiere enfrentarse al dragón que él quiere saber lo que es el miedo y Mime en los inútiles intentos de Mime por tratar de forjarla y en la desesperación de Siegfried lo hace a un lado y el mismo Siegfried toma el marro y empieza a forjar la espada una vez que termina de forjarla para probarla Siegfried la vuelve a estrellar sobre el yunque y termina partiendo en dos aquel yunque el enano se queda temblando y con gran ánimo el joven le dice al nivel hongo vamos estoy ansioso por enfrentar al dragón el enano toma su brebaje que había preparado para dárselo a ver al joven después de que terminará con el dragón con el fin de acabar con la vida de Siegfried mientras ambos se dirigen en busca del dragón Mime trata de advertir a Siegfried que el dragón es grande que tiene unos colmillos muy grandes y afilados que en su boca escupe fuego con el fin tiende desanimar al joven pero pasa todo lo contrario Siegfried se muestra aún más entusiasmado y ansioso por encontrar al dragón Fadner es en ese momento que van caminando cerca de una cueva que sale el dragón y empieza a atacar a Siegfried se empieza a desarrollar un combate feroz y con rapidez y la fortaleza del joven va venciendo poco a poco al monstruo hasta que el dragón cae rendido y es entonces que el joven hunde su espada en el corazón del dragón y el dragón agonizante se dirige a Siegfried y le dice que la raza de los gigantes desaparece con él pero también le advierte que se cuide del que lo mandó a ese lugar porque Siegfried no sabía del anillo del nivel hongo así que le dice que ese anillo acarrea mucha ambición y mucho sufrimiento que ese anillo fue el causante de que él matara a su propio hermano es en eso que el dragón suspira y muere Siegfried queda manchado con la sangre del dragón él siente que le quema la piel por lo que lleva la sangre que tiene en su mano y la prueba y él empieza a entender el canto de los pájaros y entre el canto de los pájaros escucha que un pájaro le empieza a hablar y le dice que dentro de la cueva hay un anillo que lo ayudará a adquirir poder y que el casco el yelmo lo iba a ayudar con el amor por lo que Siegfried toma los dos pero ignorando su poder para él eran más que meros juguetes en ese momento Mime hace su aparición alabando a Siegfried por su victoria e inmediatamente le ofrece la bebida envenenada al joven él hace una simulación como si la bebiera en eso puede ver la risa maliciosa de Mime e inmediatamente de un golpe termina con la vida del enano es entonces que Siegfried toma el cadáver del enano y lo arroja sobre el dragón que quedó tendido entre el oro que custodiaba aquel oro que alguna vez perteneció a Alverick el nivel hongo y el joven valiente puso una piedra sellando la entrada de la cueva después de esto el pájaro le contó que cerca de aquel lugar había una mujer muy hermosa que se encontraba dormida pero que solo un hombre el cual no tuviera miedo la liberaría de aquel sueño porque ella estaba rodeada por fuego Siegfried confiadamente le dice yo soy yo voy a despertar la de su sueño después de un rato en que aquel pájaro y Siegfried pagan por el bosque Siegfried nota la ausencia del pájaro como si algo lo hubiera frenado como si algo ya no lo hubiera permitido pasar y se encontró un poco desorientado no sabía hacia donde dirigirse y a lo lejos puede ver el resplandor de las llamas sin perder tiempo Siegfried corre hacia ellas pero antes de llegar se le aparece Wotam y le impide el paso con su lanza pero Siegfried sin dudarlo la rompe con la legendaria espada Nothum Wotam que ha sorprendido admirado y lo que hace es desaparecer y lo deja pasar Siegfried se sumerge entre las llamas sin ningún temor y sobrepasando aquellas llamas es que vea a su amada doncella aquella doncella que él decía que sólo en sueños él conocía y puesto de rodillas se queda contemplando su belleza y decide besarla en los labios Rumilda abre los ojos y ambos se miran embelezados es entonces que Siegfried dice cuánto te amo oh si tú me pertenecieras una agua agitada hondeada frente a mí sólo veo a esa oleada de amor oh si sus olas amándome me arrastrasen despierta Rumilda vive y sonríe en el dulce amor mágico encanto invade mi pecho dice Rumilda y luego en un arranque conmovido admira al joven héroe tesoro de las maravillas acciones sonriendo nos pertenecemos sonriendo nos hundiremos adiós Valhalla adiós esplendor de los dioses muere por el amor generación eterna acércate crepúsculo de los dioses y que asome la noche de su destrucción para mí brilla ahora la estrella de Siegfried mientras esté vivo el amor dulce será la muerte siempre Rumilda serás la dicha para mí responde el joven mientras luce el amor sonríe la muerte y sonrientes y confiados cara al sol y al cielo que es una vela celeste izada en el horizonte inician los jóvenes su idilio puro y transparente y con este poema es como culmina el canto 3 Siegfried